Destinamos 9.9 millones de pesos en el programa Hogares en Bienestar para combatir el rezago social. 59.9 millones de pesos para beneficiar a 5.659 personas con el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Invertimos 30.3 millones de pesos para reducir el rezago educativo de 60.432 niños y jóvenes estudiantes. Tercer Informe de Gobierno. Laida Sansores.